Sobre el final del programa le recordamos que como todos los 13, rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa se oficiará a las 20 horas ese día 13 en la parroquia San Juan Bautista. Agradecemos la presencia, las intenciones depositadas en otras iglesias y por supuesto, todas las oraciones por el eterno descanso de su alma. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. En 7 días nos reencontramos. ¡Suscríbete al canal!